Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas una vez más al canal de Princesa Miri Vlog. Para las que aún no me conocen, mi nombre es Sara y en el día de hoy les voy a estar hablando de cómo vamos para comprar sombras para los párpados, para los ojos, básicas e indispensables. Cómo no gastar mucho dinero en sombras, pero cómo tener sombras que sean buenas y que llenen las expectativas de cualquiera. Así que si quieres ver más sobre las sombras, pues quédate viendo este video. Ok chicas, vamos a seguir con mi especial para principiantes. A lo largo de estos últimos días hemos estado viendo videos que son especiales para principiantes, para todas aquellas chicas que están armando cosmetiqueras, que están iniciándose en este mundo del maquillaje, que les gusta el maquillaje pero que no se han atrevido a comprar mucho porque no saben mucho, no saben qué comprar y todo aquello. Para el día en específico de hoy, como están viendo en el título, pues lo que vamos a ver son paletas de sombras o sombras en general. Mi recomendación generalmente es comprar sombras en paletas. ¿Por qué? Porque en un solo empaque tienes todos los colores que vas a necesitar. Algunas buenas son estas de Costal Essence, pero lastimosamente estas de Costal Essence se venden más bien en línea. Si tienes la oportunidad de comprar en internet, de comprar productos en línea que te los traigan de afuera. Estos generalmente no los venden en tiendas virtuales. Hay algunas, muy poquitas, que las venden en tiendas virtuales, pero las sombras de Costal Essence son buenísimas. Así que son muy recomendadas. Miren, por lo menos esta paletita, que también se las enseñé en otro video, esta paletita tiene todos, todos, todos los colores que tú puedes necesitar. Está en la gama de los blancos, de los chocolatitos, de los rosaditos. Aquí están los fuchsia, los rojitos, los amarillos y así como cremitas. Aquí están los oscuros, los verdecitos, azules, chocolate, chocolate claro y los más oscuros. Entonces, con esta sola paleta de 88 colores, pues ya tienes todas las sombras que puedes necesitar. Todas las sombras que tu cosmetiquera y que tú puedas necesitar para tener maquillajes de diferentes tonalidades. Esta es, o no exactamente esta, sino esta marca y este tipo de paletas son las que yo recomiendo. Si quieres algo más óptimo aún, puedes optar también por esta de Costal Essence, que traen 32 colores aquí. También ya se las había mostrado en otro video, en el de Mix of Make Up. Esta que trae 32 colores acá abajo y que trae acá los blush. Así que esto también sería pues una muy buena compra. Ya les digo, las venden en línea. Pueden comprarlas directamente en la tienda de Costal Essence, que les voy a dejar en la cajita de información el link directo para comprar este tipo de productos de Costal Essence. Otras que también son muy buenas, que las recomiendo, son las de BH Cosmetics. Son un éxito total también esas sombras. Por lo menos estas también tienen blush y tienen sombras. Son en esta presentación, traen 9 blush en colores muy lindos. Por lo menos este es un tono muy, muy, muy clarito. Y así se van las tonalidades. Y estos son las sombras. Y miren, tiene sombras desde las claritas, chocolatitas, las moraditas, las oscuritas, las negritas, las grises. Esta es muy completa también de BH Cosmetics. Y también les voy a dejar a besito en la cajita de información el link directo para que puedan verlas. De las que podemos conseguir aquí en Panamá, pues esta yo la compré aquí en Panamá. Este es de Clean Color y la compré en la tienda... No me acuerdo el nombre de la tienda. Se los voy a dejar por aquí escrito el nombre de la tienda. Love is in Dior es la tienda. Esta que está frente a Plaza Edison. Esa es la tienda donde la compré. Me costó 15 dólares y miren esta preciosidad. Es súper, súper completa. Pigmenta súper bien. No vayas a creer que porque son Clean Color no pigmentan, pigmentan divino. Tiene todos los colores que puedes necesitar. Los más oscuros, los intermedios, los azules, blancos, grises y los tonos tierras acá abajo. Y es muy, muy, muy completa. Otras que también puedes conseguir aquí en Panamá y que es súper económica. Cuesta 5.99 en el campeón. Son estas de Bare y estas son de la marca Procusión. Y miren este espectáculo de sombras, todas en tonalidades mate, en tierra, blancas para iluminar. Está muy, 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 muy bella, muy completa. Este tipo de paleta. Creo que es una paleta que todos debemos tener. Porque con esta paleta podemos hacer todo tipo de maquillaje. Entonces, otras paletitas que también se consiguen aquí en Panamá son las de Elia Colors que las puedes conseguir. Antes conseguía Elia Colors en la terminal de Albrook, en Albrook y en Moist Accessories. Ahora, actualmente, nada más se consiguen aquí en Panamá en Moist Accessories que está en Villa España y en Villa Lucre. Entonces, de Elia Colors puedes conseguir, miren esta belleza. Tiene todos los colores para las que les gustan los maquillajes en tonabilidades fuertes como a mí. Tienes negro, tienes rosadito, tienes fuchsia, turquesita, amarillo. Que a mí me encanta la sombra amarilla. Tienes así, divina. Puedes conseguir también de este tipo en tonalidades más tierrita. Puedes conseguir estas que están bellas, que son colores mucho más fuertes. Los turquesas con amarillo, esa combinación es un espectáculo. El blanquito para iluminar. Estas también son súper bellas. Y estas yo las compré, aunque ustedes no lo crean, en $1.50. Ah, ¿saben también dónde las pueden conseguir? En el Extra. En el Extra aquí de Los Libertadores. Yo las he visto y cuestan $1.50. Y también son buenísimas. O sea, súper pigmentan. El color te dura por una eternidad. Y si usas primer de ojos, muchísimo más. En Moist Accessories y el Extra de Los Libertadores las he visto. Miren, estas en tonos chocolatitos. Es una belleza. En tonos morados. Esta es lindísima. En tonos fuertes, que a mí me encantan. Esta. Y son sombras súper económicas. Súper económicas. Miren, estas de nuevo en tonos tierra, pero con rosadito aquí. Y con blanquito acá. Y esta también es de Elea Colors. Y es de colores fuertes. Y miren, amarillo, rosado, azul. Son divinas. También pueden conseguirse de NYX. Estas paletitas son un poquito más caritas porque están como entre los $11 o $12. Pero miren que es una belleza. O sea, por lo menos esta para hacer smoothie eyes. Es una belleza. Tiene todos los tonos para hacerte un smoothie. Tiene negros. Tiene... Negros más intermedio, grises, blancos, chocolatitos, cremitas acá. Es una belleza esta. Y esta la puedes conseguir en Albrook. En un lugar que se llama... Tampoco me acuerdo. Creo que el nombre es... Make Up Factory. Y está frente al hombre de la mancha. En el pasillo de Gelarty en Albrook. Entonces... Para las que no quieren comprarse... Muchas paletas. Porque ponte de que te gusta... Ponte de que te gusta... El amarillo. Pero no te gusta el rosado y el azul. Entonces tú puedes compararte estas así. De Flormar. Que son individuales. Y tienes el amarillo solamente. O sea, no te compras... Esta. Que es un trío. Si no te compras solamente el amarillo. Estas las puedes conseguir en Flormar. Estas son de Flormar. Para las que nada más les gusta... Pues la rosada. Y no les gusta la amarilla ni el azul. Pueden comprarse también de Flormar. Esta rosada. Que es divina. Son en tonos neón. Y para las que nada más les gustó el azul. Pues... Se pueden comprar solamente... La azulita. Y también la pueden conseguir en Flormar. Miren el azul que bello. El rosadito. Y el amarillo. Y son las mismas que están acá. Pero... O sea, si te gustan todos los tonos. Te compras esta de Lear Colors. Pero si nada más te gusta una en particular. Pues entonces te puedes ir a Flormar. Y te compras una individualmente. Entonces... Mi recomendación es que siempre, 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 siempre... Tengas una paletita que tenga colores tierra y negro. ¿Por qué? Porque eso son... Esa es la paletita óptima con la que te puedes hacer un maquillaje hoy, otro mañana, otro pasado. Te puedes variar de maquillaje con una sola paletita. Entonces, yo tengo esta de Smashbox, que es mi paleta favorita, porque con esta paletita tiene dos, cuatro... Es un sexteto. Yo me puedo hacer todos los looks que yo quiera. Me puedo hacer crema con negro, negro con turquesa, turquesa con crema, chocolate con turquesa. Todos los colores te los puedes mezclar un día una combinación, otro día otra combinación. Aquí tienes como para siete días de la semana looks diferentes, con diferentes tonalidades. Y esta paletita yo la recomiendo muchísimo, muchísimo. Es un poquito mascarita porque es de Smashbox, pero pigmenta súper bien y las tonalidades son belleza. Entonces, también otra marca que tiene muy buenas sombras son las sombras de Essence. Miren estas, no la encuentras ni la ves por cualquier lado. Este es un verdecito entre olivo y amarilloso, pero este verdecito no lo encuentras en cualquier lado. Creo que no se ve muy claro. Pero es un verdecito divino. El nombre es Kermit Says Hello en tono 60. Y este no lo consigues en cualquier lado. Es un tono precioso. Entonces, también te recomiendo de que te consigas tonos que se te puedan acabar muy rápidamente y los compres individuales. Tipo los oscuros, como este, amarillitos, como este, que es el amarillito. O estas así. Que son tonalidades que siempre, 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 siempre vas a necesitar. Esos son tonos que siempre sacan de apuro y que siempre los vamos a necesitar. Otra paletita que siempre te recomiendo tener. Por lo menos esta de Revlon. Que tiene todas las tonalidades. Tierra necesaria. Puedes comprarte esta o puedes comprarte la Vare. Esta creo que está en 10 dólares. Y miren la diferencia, miren la diferencia. Miren, esta es la cantidad de colores que trae. Por 5.99. Y esta es un poquito más carita y más chiquita. Y la cantidad de colores que trae. Así que esta se las recomiendo. Y bueno, chicas. Esa es mi recomendación para que tengan sombras económicas, buenas, básicas e indispensables en toda cosmetiquera. Y para todas las que están iniciando en este proceso del maquillaje. Si te gustó este video, dale deditos arriba. Suscríbete al canal. Deja tus comentarios ahí abajo. Que siempre, siempre, siempre son bien recibidos. Tratamos siempre de contestar todos los comentarios. Y bueno, si te gustó algo. Quieres ver más videos. Si quieres darnos tus opiniones. Si quieres hacernos cualquier pregunta. Pues todo en la cajita de información. O en todas nuestras redes sociales. Tenemos Instagram, Facebook, Twitter, Snapchat. Tenemos el blog. Tenemos el canal. Y todos nuestros links están aquí abajito en la cajita de información. Así que muchísimas gracias por ver. Y chao. 5 6 6 7 6 Ya 8 8 8 11 12 16 16